muchachos locos como vamos pues bien o que les tengo una receta muy rica muy deliciosa así como para si llega visita y entonces queremos como dar como un aperitivo como un snack vamos a hacer unos palitos de pollo apanado pero un apanado muy rico y con unos crocantes de arroz y vamos a hacer un aderezo muy rico muy deliciosos y vamos acá aquí tenemos un arroz esto también es una receta de aprovechamiento una receta de aprovechamiento como así que aprovechamiento que nos quedó arroz del día anterior que vamos a hacer con eso no es arroz con huevo si queremos hacer algo diferente algo rico que no se necesita nada más sino que el arroz y poco más vamos a hacer esto a eso vamos a echar huevo aquí hay poco arroz y entonces a esto le vamos a echar un huevo todos son grandes entonces yo creo que va a ser menos de un huevo entero sin miedo por ahí la mitad vamos a echarle también harina vamos a echarle una cucharadita generosa y vamos a echarle queso cuajada queso cuajada ya está rallado pero como esto es poco arroz vamos a echarle poco queso ahora a mí sí me gusta bien quesudito y simplemente a mí a mí me gusta mucho un tarna de torte yo lo hago con la mano si como el arroz ya tiene sal entonces no es necesario echarle masa de esos pues si el arroz fuera simple y eso así pues si por ejemplo aquí me falta un poquito más de harina vamos a echarle otro poquito más de harina dos cucharadas entonces la pueden hacer de diferentes formas pueden hacer bolitas pueden hacer arepitas más o menos así pues vamos a hacer así porque cuál es la idea la idea es que la gente pues se pueda coger echarle el adrezo y hace el bocado si ahora muchachos para que no se les pegue así como está yo ahora simplemente se mojan un poco la mano se escurren y siguen y vean que ya no se les pega si vean listo muchachones vean eso ya vean como queda vean nos aseguramos que esté seco esto es una espumadera si importante que esté seco importante que esté seco no echen nada mojado un aceite caliente porque lo trae eso entonces lo vamos a echar aquí porque no lo he hecho así porque muchas veces si uno lo echa así pues no pasa nada a veces es cierto pero a veces le chiscotea el aceite entonces es mejor usar un utensilio de estos ahora muchachos locos vamos a hacer unos bastoncitos de pollo apanado que eso es una cosa deliciosa vamos a hacer un apanado diferente vamos a hacer algo muy rico aquí tenemos miga de pan y eso amarillo que ven es cuchuco fino un poquitico nomás de cuchuco fino albahaca picada un poquito nomás huevo y acá les voy a dar un pequeño tip para que esto muchas veces estamos apanando y como esto es tan 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 mojoso entonces qué pasa para que no para que no para que no se nos haga tantos grumos en nuestro panado vamos a hacer un poco de caldo vamos a hacer un poquito de caldo aquí tengo un poco de caldo reservado estamos un poquitico si no estuvieran caldo le pueden echar un poquito de agua no me compliquen la vida si no queda ese mojo ahí tan está más líquido si listo vean vean cómo están quedando si ahí están doraditas ahí ahí están ya ya duritas ahí ya estarían si vamos a sacar estas vean cogen en el plato si no tienen papel absorbente entonces no se compliquen la vida yo puse servilletas si ponen servilletas y acá podemos ver la diferencia cierto aplicamos a ver cómo quedan estas son las más asustaditas estas tres bueno vamos ya a hacer los bastoncitos de pollo panado si vamos ya muchachos locos que estoy que me hago esto entonces simplemente podemos harina de trigo de la misma y ahora vamos a echar un poco los bastones por encima esto la harina es para que le pegue bien el huevo listo listo al pollo ya previamente ya le echamos sal listo vamos a poner el huevo sencillo las escurrimos listo muchachos vean como quedan si entonces los vamos a echar con mucho cuidado que no nos vaya a salpicar aceite recuerden que no se atura mucho el aceite porque entonces ya no va a freír bien si entonces queremos a que estén y ya enseguida les vamos a hacer un poco de presión un poco de presión un poco de presión para que el empanizado me pegue bien si y listo el pollo muchachos literalmente listo muchachos estaba como acabando esta cosa deliciosa a ver hay que bajar el fuego para que para que se puedan hacer bien por dentro si vamos a hacer ahora el aderezo si ya va a ser esta salsa es la mayonesa si mayonesa aproximadamente 5 cucharadas soperas grandes ya van las medidas si quiero les dejo una medida salsa de tomate un poquito de barbecue si vamos a empezar a hacer vamos a echarle un poco de leche entera un poco de leche entera y vamos a ir incorporándosela así esto es un chorrito nomás de leche vamos a echarle un chorrito de crema de leche vamos a incorporarle cebolla finamente picada esto está picado finamente si vamos a incorporársela un tipo de pimienta negra ya saben muchachos el toquecito de sal si esto muchachos vamos a emplatar y ya enseguida miramos como queda pues ya está vean fácil y sencillo para toda la familia ya está aquí para que si llegan ahora en diciembre que una visita que vamos a hacer o una reunión que fulanita está cumpliendo años y una reunión esto lo le saco lo saco usted de apuro si esto del cuchuco la verdad fue un experimento si fue un experimento yo quería probar a ver como quedaba no quedó mal pero hay que echarle muy poquitico cuchuco muy poquitico y que esté muy finito si demasiado finito hay unos que vienen como en polvillo de pronto con ese quede bien las tortitas de arroz vamos a probar ya como quedó esto si ya las tortitas de arroz esto es una delicia vamos a echarle nuestro aderezo y a engordar re crocante por fuera interesante el quesito vamos a probar el pollo muchachos locos hasta acá les dejo el día de hoy espero que se hayan disfrutado el video que les haya gustado la receta y lo más importante de todo que la hagan hagan la pereza a ver muévanlo vaya haganla ya 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 todo bien muchachos la buena gracias ya saben que les va bonito y recuerden mejoren nunca cambien pero siempre mejoren listo venga 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 no paté de